Ha sido muy conocido a los odios de Maluni Un día solo y triste En la madrugada Vamos a cantar esta canción buena Que se llama Un día solo y triste Siempre está pensando En tu amor No es tu amor No es tu vida No es tu vida Que yo busqué Valores para que No te gustara No te gustara Es tu amor No salve flores Y este amor No se ve en el infeliz No te sabía Pero un día No te agree Yo me imagino Y este amor No te saber No te sé No te quieres Y asojas Pues No te No te ¡Gracias! 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 ¡Gracias!